A continuación, la solicitud de los grupos parlamentarios socialista con Federal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea y Ciudadanos de creación de una comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Comienza la votación. Presentes 316. Sí, 316. No ninguno, abstenciones ninguna. Queda aprobada la comisión de investigación.